1, 2, 3, 4 Me estoy cayendo, derrumbando Mis lágrimas secando Me siento solo y triste Pero eso no importa, amor No, no, no La cabeza me está matando Y el futuro preocupando Alguien déjeme dormir Que me estoy degenerando No, no, no Siento la sangre espesa Siento mis manos temblar Sudar, gritando solo Expreso malestar Me encierro en mi encierro Ya no quiero molestar Me siento inseguro Quiero que esto pase ya Me siento que arruine todo Y no lo puedo arreglar Si mis problemas son internos Porque no te dejo De pensar Me siento tan culpable Y asustado Quiero a alguien a mi lado Que no va a parar Me estoy cayendo, cayendo Sin fondo Sea cariño o apego Debería irme ya No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y entiendo Soy muy joven No me debo exasperar Aunque mi cerebro dudas No deja de derramar Y me siento tan mal De eso debería hablar No, no, no No, 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 no No quiero Me niego de nuevo a ceder Me ahogo En lo que ellos pensarán Expectativas a ninguno quiero dar Cansado, exhausto y agotado estoy Porque el silencio no describirá Si caigo quiero ser el único que está Y no soporto que voy a perder Mi felicidad Cayendo, cayendo Sin fondo Sea cariño o apego Debería irme ya Debería irme ya No lo sé No lo sé No lo sé No, 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 no Ya entiendo Soy muy joven No me debo exasperar Aunque mi cerebro dudas no deja de derramar Y me siento tan... De eso debería hablar Cuidado